Para mí la paz es igualdad de derechos, para mí la paz es el respeto por las diversidades, para mí la paz significa que yo como mujer pueda salir a la calle sin temer por lo que posiblemente me pueda pasar por el simple hecho de ser mujer. Hemos venido aportando a la construcción de paz luchando incansablemente por los derechos de nuestros pueblos indígenas y por el reconocimiento de nuestros saberes ancestrales. Es la forma de cómo ejercemos nuestra ciudadanía, nuestros deberes y nuestros derechos. Para mí la paz es un anhelo de todos los colombianos que esperamos se construya desde el corazón de todos y todas para el bien de nuestro país y de las futuras generaciones. Importante cantarle a la paz porque precisamente nuestro mundo, nuestra gente, lo que necesita es paz y la paz tiene que estar en el corazón. Si está en el corazón, obviamente lo que yo vivo, lo que yo respiro, lo que yo canto va a ser paz y lo voy a transmitir a través del canto. La paz para las mujeres en Colombia es defender el territorio, siempre poniendo en el centro la defensa de la vida, el medio ambiente, los derechos de las víctimas y sus comunidades. Haciendo así cada vez más latente su liderazgo y empoderamiento político, convirtiéndolas en actoras principales, labradoras de esperanza, tejedoras de futuros y sembradoras de vida. Para quienes el desarrollo sostenible y la paz son su horizonte.